Resultado del reforzamiento operativo implementado por las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, en distintas acciones fueron detenidos 5 hombres presuntamente relacionados en hechos delictivos, en posesión de 10 armas de fuego, 8 artefactos explosivos, cargadores, chalecos balísticos y 2 vehículos. Gracias al incremento del estado de fuerza para la operatividad en la capital de Michoacán, en un primer hecho sobre la avenida Pedregal, los elementos aseguraron a 3 hombres a bordo de una unidad marca Changán, localizándoles 3 armas cortas y un fusil. Posteriormente en otra acción registrada en la colonia Peñablanca, al sur de la ciudad, los uniformados realizaron la detención de 2 hombres más, a quienes les fueron decomisadas 6 armas largas, 8 artefactos explosivos, cargadores y chalecos balísticos, los ahora indiciados se encontraban en un vehículo marca Cura. Tras llevar a cabo las actuaciones respectivas de ambos hechos, los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!